El otro Uribe. Opinión de Mario Fernando Prado para El Espectador. No podría decirse que el expresidente Uribe anda estrenando un nuevo look, ni mucho menos, y peor aún, en estos momentos que está librando y afrontando todavía un injusto proceso que lleva sus años y que le ha costado las muchas canas que hasta le lucen, pero se le ve distinto. Ha dejado esos espantosos zapatos crocs y porta un rústico bastón de madera por culpa, creo yo, de algún potro indómito de esos que le gusta desafiar. Se le ve más relajado y tranquilo, más afectuoso y crendor, empeñado en que su partido recobre y retome su mano firme y corazón grande. Y lo está haciendo con prisa y sin pausa, recorriendo los caminos de la patria que no le son ajenos y reencojándose con el elector primario diciéndole, aquí estoy yo. Lo estamos viendo en las universidades, por ejemplo, en donde quisieron satanizarle, dialogando con la juventud sin ningún filtro, al igual que en las calles y hasta en las plazas de mercado, escuchando y dando sus opiniones dentro de un clima de respeto hacia sus contrincantes, en una actitud francamente ejemplar. Este nuevo Uribe se advierte menos belicoso, más pausado y tranquilo, sin contraatacar a quienes le atacan, muy orgulloso de sus 144 años, porque ha vivido 72 de día y 72 de noche. Su abuelazgo y se muestra muy conciliado, pero sin ceder un ápice a sus principios. Y es que, a pesar de su edad ya venerable, prosigue con esos interminables trotes que ningún otro político colombiano resistiría, fiel a sus incarcelables principios que le dieron la más alta popularidad y aceptación no superada por presidente alguno en toda nuestra historia republicana. Incluso llegó a decir en tono jocoso que hasta podría llegar a ponerse jeans sin correa ante el aplauso de un centenar de seguidores que no podían creer lo que estaban oyendo. Lo cierto es que hay Uribe para rato, siempre enterado y avisor del devenir político en nuestro país, listo para integrar un gran movimiento polipartidista que es lo que se necesita para en las elecciones del 2026.